Mi nombre es Lizeth Saavedra, soy estudiante de quinto año de la Escuela de Psicología de la Universidad del Bío Bío. Estoy realizando mi práctica profesional aquí en el Centro Psicosocial José Luis Ardearse. Es un centro que pertenece a la Escuela de Psicología. Es fundado principalmente como un centro que vincule a la comunidad tanto con la universidad como con el que hacer de la Escuela de Psicología. Agradezco también a la Universidad del Bío Bío por dar esta instancia a la Escuela de Psicología de tener un centro. Porque nos nutre bastante como estudiantes, como profesionales y vamos teniendo como una mejor integración de lo que se nos imparte también dentro de nuestra escuela. Más que un estudiante, yo soy Uwe. Más que un estudiante de la Escuela de Psicología de Vilas a Bienvención así Gracias.